Ibagué, además de ser rica culturalmente y tener unos hermosos paisajes, no se queda atrás con su comida típica. Visitamos la Plaza de la 28, donde pudimos comer lechona tolimense, tamal, probamos las achiras, los dulces típicos y tomamos avena. Uno de esos planes que todos ustedes tienen que venir a hacer en la región. Para los amantes de la cocina contemporánea, nuestra ciudad también tiene un amplio abanico de opciones, para todos los gustos y todos los precios, con todos los ambientes. En Ibagué encontrarán restaurantes que ofrecen un viaje gastronómico por las diferentes regiones del país y del mundo. Lo que quieres es gastronomía, lo que quieres es Ibagué. Yuzo se creó pensando en que si no venías a Yuzo cuando visitas Ibagué, no has visitado nada. Entonces, Yuzo nace con la necesidad de dar al ibaguereño y al visitante y al turista un espacio donde se pudiera conectar con el arte, con la cultura, con el consumo correcto de una buena taza de café. Y en Ibagué no solo nos distinguimos por la música y el folclor, también por el arroz de la meseta de Ibagué. Acompáñenme a conocer un sitio donde el arroz es el protagonista. ¡Vamos! Mi nombre es David Gonela y soy gerente de Risonela. Por supuesto, lo primero que van a encontrar es el mejor arroz de Colombia. Eso es lo básico y lo fundamental. También van a encontrar un montón de productos muy buenos, también basados en este mismo arroz. Tenemos bebidas, horneados, postres, todos a base de arroz. Muchas veces no se imaginan la cantidad de cosas que pueden salir de este grano, la nobleza que tiene el grano de arroz. Para los amantes del arroz, este es el mejor destino. Lo que quieres es Ibagué. ¡Gracias!